Bienvenidos otra vez, espero hayan disfrutado esta tanda de cortos accesibles, recuerden que los cortos que acaban de ver son cortos que están en la competencia de este año de Smart Films 2020, tuvimos cortos de todas las categorías, espero los hayan disfrutado. Bueno, ahora vamos a ver un cortometraje que está en la competencia de este año de esta categoría, Smartik Incluyente, se llama Tocando Puertas. Alma se encuentra buscando una oportunidad laboral desde hace dos años en la ciudad de Cali, pero suele recibir respuestas negativas a sus solicitudes por causa de una discapacidad cognitiva que padece desde su nacimiento. A pesar de eso, es una chica alegre que disfruta cada instante que vive con su familia. En la soledad, sus temores la hacen sentir incapaz de encontrar un trabajo, pero un abrazo de su abuela, la sonrisa de su hermana en las mañanas, los buenos deseos de sus amigos y un gesto amable de las personas la inspiran a seguir buscando sus sueños. Tocando Puertas, este corto es de Paola Andrea Rendón García. Es un poco de locura. ¿Qué fue tu primero, Paulita? Que cuente ella que es un amor. Cuente cuando supiste. Ese boom, wow, te amo. Pues eso fue como un boom, como dice mi compañero, porque pues la vea legalmente yo no he ganado eso, entonces yo decía, ay que delicia, que todo mundo se vea y que todo mundo se dé cuenta de la historia mía y toda la gente que son con discapacidad Sí, total, yo la verdad me di cuenta el mismo día en la tarde y le informé a todo el grupo y feliz todos y como somos aprendices del SENA, unos que ya son egresados, eso es un revuelto, eso es un poquito, la mamá de ella, los patrocinadores, los colaboradores, no, eso la verdad muy feliz porque fue un pasito, o sea, como dice, tocando puertas, es empezar a abrir esas puertas para muchas personas y seamos la voz de muchos que en verdad lo necesitan ¡Gracias!